Música Amigos y amigas en todo el país, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Mesa de Análisis de Educación. Soy Roberto Briones y hoy estamos desde el campus de la Universidad Católica como todos los días que nos toca nuestro programa para hablar de temas de palpitante interés en la educación, Mesa de Análisis de Educación. Por tanto, hoy hemos invitado al economista Carlos Cortés Castro, que es realmente una autoridad en el tema de la economía y lo he escuchado mucho también en sus programas, doctor. Pero también el economista Carlos Cortés es un catedrático de muchos años y precisamente de eso vamos a hablar hoy día, del programa, de un proyecto que usted tiene con la Universidad Católica. ¿Cómo está usted, economista? Primero, muchas gracias por la invitación, doctor Briones, y siempre dispuesto a colaborar no solamente con la universidad, sino también con usted. A ver, este es un proyecto del campo educativo que lo que busca es fomentar las exportaciones que nos permitan garantizar que la mayor cantidad de dólares o divisas se queden en el país. Este es un país que no tiene moneda nacional. La única forma de tener moneda, que es el medio de pago que usamos todos los días, es a través de las exportaciones, las inversiones extranjeras, los préstamos y las donaciones. Ah, y las remesas que envían los migrantes ecuatorianos, que llegan más o menos a unos 3.000 millones. Eso le quería preguntar, economista, ¿las remesas en cuánto están actualmente? Más o menos en 3.000 millones. 3.000 millones. Ya. Este es un proyecto del sistema de educación de la Universidad Católica. Educación continua. Educación continua de la Universidad Católica. Y el título es ¿Cómo invertir en proyectos de exportación? Economista va dirigido a todos los profesionales que quieran capacitarse en esta área. He tratado de armar un programa que no demande de usted que asiste al curso, supongamos, conocimientos profundos de matemáticas financieras, de administración financiera, de derivado de fórmulas. No, porque entonces restrinjo el cupo solamente para expertos. Esto más bien es un proyecto para inversionistas, para ejecutivos de empresas, para estudiantes del último año, para economistas, ingenieros comerciales, en fin. Profesionales. En general, ¿no? Pueden hacerlo. Lo único que se demanda allí es que sepan manejar una computadora y trabajen bien en Excel. Que es una de las herramientas más importantes para esta época, ¿no? Porque en economía hay muy pocas posgrados, ¿no? No hay abundancia de posgrados en nuestro país en este tipo de temas, no hay. No hay. No hay, por ejemplo, maestrías en economía. Hay en marketing, en producción, en ventas, en personal, pero no hay maestrías en economía. Ahora mismo estamos trabajando en un programa especial para dar maestrías en economía que aquí no conocen a la gente. Claro, sí. Eso me extraña mucho revisando toda la lista de posgrados. No observo muchas en economía y es un campo tan importante, ¿no? Del quehacer profesional. Sí, a eso se debe que el desconocimiento de conceptos básicos, fundamentales de economía lo lleva a la gente, mucha gente, a opinar erradamente enviando señales equivocadas a la ciudadanía que no recibe una información veraz, sostenible, confiable. Sí, tiene mucho que ver también con la comunicación científica, ¿no? Porque los profesionales de ahora como científicos deben dar información confiable al público que los escucha. Bueno, el otro día escuchaba a un altísimo funcionario del gobierno decir que las tasas negativas de crecimiento que ha tenido la economía del país en octubre, noviembre y diciembre se debían esas tasas negativas al sinceramiento de precios y a que se acabó la especulación, lo cual son conceptos totalmente errados. Cuando una economía presenta tasas negativas de crecimiento significa que se ha reducido la demanda agregada, o sea, la demanda nacional. La gente no ha comprado que no compra, claro. Entonces, los precios y la demanda baja. Ahí lo que cabe es la reactivación económica que va por buen camino y que haya mayor liquidez en economía. una persona que asiste a este curso, a este importante curso que va a dar el sistema de educación continua, ¿cómo invertir en proyectos de exportación, doctor? ¿Qué logro se aspirará a tener después de terminar este curso? Le pongo en antecedentes. Le voy a poner un ejemplo para ser más didáctico si cabe el término. Imaginémonos una exportación de 10 millones de dólares. No hablemos de los miles, hablemos de 10 millones de dólares. Si exportamos vehículos, automóviles ensamblados en el Ecuador, de esos 10 millones de dólares que exportamos, ingresan al país, a nuestra economía, por la exportación, pero salen de nuestra economía por lo menos el 50%, o sea, 5 millones, para cumplir los pagos de los productos importados, partes, piezas, motores del vehículo. Por lo tanto, el saldo neto que queda en la economía del país y que se integra a la liquidez de la economía del país es apenas el 50%, o sea, la mitad, 5 millones. Pero si yo hago una exportación como la que le voy a explicar luego, de esas que están allí y que son las que deben realmente darse prioridad, de cada 10 millones que yo exporto, el 80%, o sea, 8 millones se quedan en el país y algo más y el resto sale para pagar importaciones. ¿Cuáles son esos productos? Ahora que tenemos ya marca nacional que acaba de incorporar el ministro Campana, tenemos flores, camarones, banano, etcétera. Esos son productos de alto valor agregado nacional porque provienen de la agricultura. Toda la actividad primaria económica del Ecuador tiene un alto valor agregado nacional. Le pongo un ejemplo. Cuando yo produzco banano o flores, siembro banano, obtengo flores, la agricultura como actividad le da a usted como valor agregado la tierra, el agua, la mano de obra, el clima, las semillas, todo eso se agrega, usted no tiene que importar nada. Correcto. Integra al banano. Cuando usted porta 10 millones de bananos, 8 millones se quedan en el Ecuador y eso se va de... Entonces, eso es lo que estamos conversando precisamente que se va a lograr capacitando más gente sobre temas importantes para el Ecuador, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a un corte, mi estimado economista, antes de seguir, usted sabe que el tiempo en televisión es oro. Muy bien. Llevamos a un corte y luego continuamos con el economista Carlos Cortés Castro. Gracias por ver el video. Amigos y amigas, estamos en su programa Mesa de Análisis de Educación precisamente conversando sobre algunos de los importantísimos seminarios que el Sistema de Educación Continua de la Universidad Católica ofrece. Hoy estamos hablando con el economista Carlos Cortés Castro que es el ideólogo de este seminario que le han denominado Cómo invertir en proyectos de exportación. Doctor, este seminario dirigido a todos los jóvenes profesionales diversos es eminentemente práctico. Claro. Mire, en la formación académica de los profesionales, ese ha sido por principio en mi carrera profesional docente, debe tener dos componentes obviamente, tiene dos componentes, la teoría, el componente teórico y el componente práctico. Pero en este caso concreto, el 80% es práctica, a los asistentes se les enseña a aprender a través de la práctica y solamente el 20% de la teoría. Ciertos aspectos relacionados con cuestiones técnicas que deben conocer. Hay una cosa que es muy importante, el recurso financiero, o sea, el capital o el dinero según el destino que tengan, ese recurso es escaso en el país. Entonces, los dólares hay que manejar con criterios prioritarios en materia crediticia. Entonces, si yo estoy indicando cuáles son los proyectos de más importancia para la economía del país que está dolarizada, es que estoy enseñando para que la asignación de los créditos apunten principalmente a estos proyectos de exportación. Y se optimicen, ¿no? Se optimizan. Se optimizan y se aprovechan bien. Si usted llega a exportar 10 mil millones de estos productos que le estoy diciendo, estamos hablando de 8 mil millones que se quedan en el país y solamente 2 mil regresan por importaciones. Eso es lo que se busca. Es realmente interesantísimo, doctor. Yo lo felicito porque realmente me abren muchas luces, da hasta ganas de matricularse ahí, al final me voy a matricular también. Doctor, en el campo ya gubernamental, en el campo ya de los gobiernos, me parece que eso también es importante que lo reciban los funcionarios públicos en ciertas áreas. Esto tienen que estar ahí los que hacen estudios para proyectos de exportación, los inversionistas que saben dónde deben colocar su dinero para tener asegurada su rentabilidad sin mucho riesgo, los funcionarios que son del sector público que son los encargados de otorgar los créditos preferentemente, las autoridades que tienen los controles. Esto no es un hecho aislado, es concatenado, coherente, armonizado. Integral, integrado, pero si no se aprovecha esto, lamentablemente vamos a seguir incurriendo en los errores que hemos venido de las décadas pasadas. Yo estaba leyendo un libro hoy día que se dice Inversiones en el Ecuador, lo publicó el Banco Central en la década del 70 por el 72, 74, lo estaba revisando y es impresionante ver cómo en la década del 70 el desarrollo de la economía ecuatoriana en el sector manufacturero y exportador pegó un salto porque ahí estaban aplicándose los principios de estos valores agregados del país que le permiten al Ecuador no solamente a mayor producción, mayor generación de empleos sino también mayor exportación. que bueno porque de hecho se entiende que esto es como usted lo mencionó anteriormente esto es una integración de varios factores de varios actores y pues bienvenidos todos los que quieran inscribirse ustedes lo pueden hacer permítame que mencione a nuestros televidentes y radioescuchas por supuesto que los teléfonos de la universidad precisamente el sistema de educación continua son 380-4699-380-4600 extensión 2940 o 2939 ustedes pueden llamar preguntar para inscribirse que en el siguiente mes en el mes de marzo estará comenzando esto yo creo que va a tener muchísima acogida así que apresúrese para que no se quede usted sin cupo porque van a haber muchas muchas necesidades de esto doctor mire es un sistema claro yo no lo creé de ninguna manera es el producto de una investigación que hizo el banco mundial en países con economía como la nuestra en centroamérica y en alguna de sudamérica y es un procedimiento tan tan bien hecho que usted yo por ejemplo en el en el curso donde también en la facultad de economía en proyectos les presento el caso pero ya le incluyo las fórmulas explicando porque el contenido de la fórmula no hago ninguna derivada de fórmula para no meterle en honduras simplemente pone las cifras y automáticamente el programa le va dando los resultados ya el alumno se inscribe doctor a este curso suyo mejor dicho de la universidad que usted lo coordina se inscribe tiene que tener algún requisito previo para inscribirse manejo de algún utilitario o el conocimiento básico si no maneja computación maneja la computadora y el programa excel que es lo único que yo le exige lo elemental ya todo lo demás yo le doy todo preparado todo preparado muy bien ahora yo si creo que este es un curso que también deberían recibir y voy a tratar de hablar con altos funcionarios de este gobierno porque ellos son los que manejan los créditos claro y la la tecnocracia nuestra a veces pone obstáculos en vez de ayudar a agilitar a facilitar estos procedimientos crediticios nosotros debemos cambiar la visión para la evaluación de los proyectos de inversión aquí somos muy tecnócratas nos vamos mucho en detalles aquí lo que tenemos que hacer es prácticos una practicidad que le permita al Estado ecuatoriano poder impulsar la producción nacional sobre todo de productos de exportación no teniendo moneda nacional necesitamos los dólares y preferible los dólares de exportaciones o de inversiones extranjeras directas no las especulativas y no los créditos con abundancia que ya ve usted como estamos este rato pasando si si bueno esta es una gran oportunidad para todos ustedes amigos y amigas que en el Ecuador entero están viéndonos para poder aprender cosas fundamentales ahora que nos quejamos tanto de las dificultades económicas hay una oportunidad en aprender este tipo de cosas yo le diría que hay dos tipos de inversiones este rato que necesita el país en este tipo de proyectos y en la construcción en la construcción que es el sector dinámico de la economía mientras el sector de mayor agregada nacional es la agricultura el sector más dinámico es la construcción porque usted para construir este edificio que es la actividad de la construcción necesita adquirir de todos los sectores de la madera de las baldosas de la pintura entonces dinamiza el crecimiento por eso se llama el sector dinámico entonces si el gobierno nacional enfoca en estos dos tipos de proyectos y lo está haciendo muy bien hasta este rato vamos a cambiar muy bien bueno vamos a un corte y regresamos con más de este tema apasionante del seminario de cómo invertir en proyectos de exportación a cargo del economista Carlos Cortés Castro ya regresamos por favor la universidad ecuatoriana preocupada siempre por el grado y el posgrado está alentada y en eso la católica es líder en desarrollar proyectos de educación que no sean con esa rigidez del grado y el posgrado por supuesto un curso un seminario de capacitación como el que estamos hablando hoy se dicta en marzo aquí en la católica de Guayaquil y los invitamos a todos ustedes para inscribirse usted papá usted mamá que está escuchando y que tiene al joven aspirando a entrar a una universidad pues y todavía no se le hace por favor envíelo envíelo para que estudie siempre va a ser importante este tema que estamos hoy tratando con el doctor con el economista Carlos Cortés por ejemplo el facebook sistema de educación continua UCSG usted puede enviar su comunicación y le van a contestar o por instagram edu continua UCSG llame que lo vamos a atender si prefiere con el celular 0986783653 lo vamos a repetir 0988783653 llámenos que enseguida le daremos la información para que inscriba a su hijo su hija o usted mismo ¿verdad? porque no hay límite de edad puede venir economista perdóneme quería decirle algo también me olvidaba este es un seminario con la experiencia que yo tengo en la elaboración de los mismos que le va a permitir a los ejecutivos a los profesionales a los estudiantes poder asistir a los cursos ¿por qué? porque son cuatro fines de semana viernes después de las seis sábado de mañana y de tarde y el domingo de mañana solamente cuatro fines de semana y el total de horas comprende de 44 de las cuales el 80% son prácticas la teoría y cada cada aspecto teórico tendrá una explicación adicional para que no quede en el vacío cualquier interrogante mire es tan interesante porque con esos horarios evidentemente va a ser muy muy interesante para los chicos imagínese viernes sábado domingo los ejecutivos sobre todo sí son los ejecutivos los profesionales son cuatro semanas doctor y a profesores universitarios esto también debería ser importante bueno eso ya es cuestión de los profesores si quieren vea yo toda mi vida profesional he sido independiente yo me gradué y al año puse mi oficina alguien me dijo que me voy a hundir no seguí adelante seguí adelante tengo más de 30 años dando esta clase de proyectos en la facultad de economía de la católica y lo que yo he aprendido en estos años es actualizar mis conocimientos he estado en seminarios en París he estado en Washington he estado en México no es un asunto que estoy improvisando todo eso he recogido y lo he trasladado a los contenidos economista que usted esté allí es una garantía se lo digo honestamente porque yo también lo he escuchado en su programa que no lo tiene muchos años lo he venido escuchando yo sé su valía y por tanto creo amigos y amigas que está garantizado la sola presencia suya por su calidad de educador y de economista entonces yo lo felicito y felicito a la católica por tener estas iniciativas que van a ayudar muchísimo a los más jóvenes yo tengo la suerte de que el apoyo de Mauro Toscanini el rector la directora de Centro de Educación Continua me conocen y me apoyan 100% todos lo conocemos y lo apreciamos y estamos yo no tenía el gusto de ser su amigo pero lo he seguido siempre he seguido su trabajo lo he escuchado y yo sé su valía y estoy seguro que amigos y amigas si ustedes se anotan van a salir fortalecidos porque este es el tema de ahora ya dejen de quejarse comiencen a hacer algo a prepararse para la exportación estamos observando y con toda razón el endeudamiento de este país quiero decirles algo aprovecho para mandar un mini comentario no hay otra salida en estos momentos que una mayor deuda por cuanto el déficit fiscal es muy grande mire que este año tenemos que pagar como 10 mil millones en servicios de deuda externa vamos a tener que prestar para pagar esos servicios los que hablan con observaciones muy duras que ponen una alternativa ¿cuál es la alternativa? claro que presenten alternativa ah no es que mayor producción claro mayor producción mayor valor mayor exportación pero eso no es de la noche a la mañana eso toma uno dos tres años hay que tener visión general de las cosas antes de opinar con tanto con lo que usted ha insistido varias veces en el tema de la visión las universidades tienen mucho por hacer y también los colegios ¿verdad? preparar esa mentalidad del nuevo ecuatoriano para que sepa que estas cosas hay que hacerlas ahora yo quisiera no quisiera terminar sin decirle algo yo soy partidario desde que fui decano de la facultad de incluir en la en el pensión académico ciencias políticas para todo vea de la facultad mía de economía han salido cuatro candidatos a la presidencia Javier Neira Jorge Gallardo Teresa Minuche y Rafael Correa han salido cualquier cantidad de ministros de estado bueno le podría decir asambleístas diputados porque tienen un contenido político las materias de alguna manera no adoctrinamiento no eso no pero si que sepan de política si la política como actividad humana es muy noble muy grandiosa eso no más bueno doctor yo felicito lo felicito y lo felicito a la universidad por esta iniciativa estoy seguro que será un éxito estoy seguro que tendrá así va a ser doctor porque seguramente tendrá profesores muy buenos usted siempre ha estado trabajando con gente capaz así que invito a todos a que piensen que esta es la mejor inversión la educación vengan visítenos que el sistema de educación continuo les informará sobre como inscribirse porque es en marzo acuérdense que el tiempo es oro y ya viene pronto el momento un abrazo enorme para todos y me despido con decirles que la católica reitera nuestro compromiso por educar formar apoyarlos a ustedes en su capacitación también hasta pronto y gracias economistas por su visita hasta pronto pasen bien y Gracias por ver el video.